Los bendiga enormemente. Ayer iba a salir la canción Boja, ayer sábado, hoy domingo hice todo lo posible para que saliera, pero no, hay que esperar hasta el lunes porque me cerraron el YouTube. La persona, yo sé, yo sé quiénes son los malintencionados, igual, el lunes va a salir Boja, quieras o no quieras, oíste, yo sé que tú vas a ver esta historia, porque a la única persona que le hicieron esa maldad de cerrar el YouTube fue a mí, pero no te preocupes, al que le van a dar le guardan, y si está frío se lo calienta. Cualquier cosa, si no me resuelven mañana, abro un YouTube diferente, no puedo usar mi nombre que Ana del Castillo, porque ya ese me lo suspendieron, entonces me vuelven a suspender el YouTube, entonces me voy a llamar Ana del Castile, así sea para montar todo mi CD, hijo de puta, quiero soltar esa monday ya. ¡Arrecha! ¡Arrecha!